Hola, ¿qué tal? Les saluda Yanula Ramírez, muchas gracias por acompañarnos y el día de hoy estoy en representación de la comunidad migrante que desea convertirse en residente permanente o en ciudadano americano, ya sea que esté viviendo dentro o fuera del país. Me siento muy afortunada de participar en esta dinámica y también estar con los titulares de Union Law Group, el licenciado Félix Sánchez y el licenciado Guillermo Carrasco. Gracias por estar aquí con nosotros y contestar nuestras dudas. Así que, Félix, quiero primero empezar contigo porque quiero hablar un poco del eslogan de Abogados Unión, uniendo familias cruzando fronteras. Es un mensaje muy bonito, así que quiero saber qué significa para ti la unión familiar. Muchas gracias Yanula. Mira, mis papás se vinieron de México a Estados Unidos hace muchos años. lo hicieron porque querían una oportunidad de una vida mejor para ellos y para nosotros. Entonces, eso es lo que me impulsa a mí de ayudar a nuestra comunidad. La oportunidad de vivir, trabajar libremente, sin miedo y prosperar en Estados Unidos, para mí verdaderamente me llama mucho. Ahora, Guillermo, tú eres de Tijuana, la ciudad fronteriza más transitada del mundo, y conoces esa dinámica. Las personas que están viviendo del otro lado de la frontera, que desean cruzar Estados Unidos, ¿qué mensaje tienes para ellos? Yo nací, viví prácticamente toda mi vida en México. Antes de que cumpliera los 21 años, mi papá me emigró, y eso me dio la oportunidad de ver otro lado de la frontera. Estudiar, emprender una carrera, y eso es lo que muchas personas buscan hoy en día. Hay familias que quieren dar un mejor futuro a su familia, hay profesionistas, emprendedores que también quieren incursionar en Estados Unidos, y eso es precisamente lo que nosotros podemos hacer por ellos. Estamos contestando tus llamadas en este momento. Llama ahora a nuestras oficinas al 619-662-2170 y en Tijuana al 664-622-5442. Si tienes duda de inmigración, Abogados Unión es la solución. Abogados Unión es la solución.